Hola, soy Emilio Luzama para el Hispano Post. La muerte de Juan Gabriel ha causado tanto estupor entre la población mexicana que me puse a pensar en cuáles han sido las 5 figuras musicales mexicanas que más han logrado causar algo parecido a lo de Juan Gabriel. Esta lista es una lista personal de lo que a mí me parece que son estas 5 figuras y no las digo en ningún tipo de orden. 1. Chabela Vargas. Chabela fue una mexicana distinta, diferente. Transformó la música mexicana a partir de una serie de nociones de lo mexicano que se revelaban en contra del estereotipo. Ella, por supuesto, un lesbiana, costarricense y sin embargo tan mexicana, tan representante de lo nuestro. A la música ranchera, a la música del mariachi, le quitó las trompetas. La volvió realmente lo que era, un lamento profundo sobre la condición humana. 2. Pedro Infante. Quizás el más grande en la historia de México. Entender el siglo XX mexicano sin entender a Pedro Infante es no entender nada. Pedro Infante no solamente fue el gran prototipo del mexicano postrevolucionario, fue el gran galán de la época dorada mexicana del cine. Fue también un extraordinario intérprete que dio emoción y vida a composiciones muy importantes de la música popular mexicana. 3. José Alfredo Jiménez. Quizás el compositor más prolífico y más popular de México. Quizás su figura no fue tan conocida fuera de México, pero sus composiciones son las que más han perdurado en el repertorio de la ranchera y del mariachi. José Alfredo lo fue todo para la música ranchera. Él fue el gran prototipo de compositor del espíritu mexicano del siglo XX. Canciones tristes, dolorosas, que revelaban la condición caída del gran macho mexicano. 4. Agustín Lara. Agustín Lara, el eterno romántico. Agustín Lara dio sensibilidad, dio elegancia a la música popular mexicana. Agustín Lara dio una fibra diferente a la música nacional. La volvió más mundial, más global, más internacional. Exportó la música mexicana con elegancia, con galantería y con siempre esa emoción que lo caracterizó. Tangos, boleros, rancheras. Agustín Lara lo hizo todo. 5. Juan Gabriel logró una conexión con el pueblo mexicano desde una posición distinta. Ya no el mariachi macho mexicano llorando en una cantina, sino el mexicano sensible, sí llorando sus penas, pero también permitiendo hacer una introspección. Juan Gabriel se une a Chabela Vargas, a Pedro Infante, a José Alfredo Jiménez y a Agustín Lara en la lista, para mí, de los mexicanos, de los músicos mexicanos populares más importantes y que más hemos llorado cuando se han ido. Creo que no hay nadie como ellos en este momento y creo que tardará mucho tiempo en haberlo. Por eso la muerte de Juan Gabriel es tan importante, pero por eso también sirve para recordar a aquellos otros que fueron igual de importantes y que transformaron también la cultura mexicana y le hicieron mucho bien a este país y a la cultura latinoamericana. Soy Emilio Lezama para El Hispano Post.